Nos tenemos que ir de inmediato hasta el Agustino. ¿Qué ocurrió aquí? Un vecino de este distrito fue víctima por otros tres delincuentes, pero aquí hay un detalle. En estas imágenes de las cámaras de seguridad, vamos a ver que hay una mototaxi estacionada, pero está vacía porque los propietarios o los ocupantes de este vehículo eran los tres delincuentes que estaban en otro lugar esperando a una víctima, hasta que finalmente apareció un vecino del distrito del Agustino y lo atraparon prácticamente por la espalda, lo atacaron de esta forma, lo golpearon con la cacha de la pistola en la cabeza porque lamentablemente el vecino se resistió a este robo. Finalmente le quitaron su mochila, su celular, su billetera y todos los objetos de valor que él tenía, lo dejaron muy malherido y luego estos tres delincuentes escaparon en esta mototaxi azul que estaba estacionada en esa calle. Es decir, estos sujetos aparentemente robaban en la zona a los vecinos del Agustino bajo esta modalidad, estacionan los vehículos a dos, tres cuadras del lugar donde van a cometer sus delitos y luego escapan posteriormente luego de robar a sus víctimas. Bien, Julissa, te agradecemos mucho por la información, vamos a estar en contacto más adelante para continuar con esta jornada. Son las seis con...